Porque espero en él que nunca cambie, que cuando él es fiel en lo poco, el señor sobre lo mucho lo va a poner. Necesitamos gente así, yo les pido compromiso. Uno por dos, yo tengo seis. Bien. ¿Cuándo tenemos nosotros el resto? Aquí, solamente aquí, en mi sede tengo el orgullo de decir que con los presupuestos participativos he logrado tener 760 votos. No es menor, porque ya hablamos de 7.000. Si yo tengo 7, ella tiene 400, ya tenemos 1.100. Y ustedes, es un compromiso de cada uno. Necesitamos que se apoye acá al señor, don José. Aquí a Rosario. Bravo. A Andrés Celi. Lo necesitamos. ¿Dónde están? Me ha matado, me ha matado. Se sacó los ojos, entonces. Se perdonan, estaba con la chaqueta, está azul. Necesitamos apoyo, gente nuestra. Aquí el hombre es de San Antonio. Bueno, ¿por qué tenemos que esperar a una persona que venga de Valparaíso, de otro lado? ¿Ah? ¿Qué mejor que tener aquí a una mujer cristiana? Amén. Amén. Primero que nada, ella para representar, ella tiene súper claro que ella conoce la palabra. Y cuidado con que la pise, ella lo sabe. Y que no apoye, ¿qué mejor? ¿O no? Yo quiero que hagamos un compromiso. Más que compartir un almuerzo, más que servirle un vasito de vida con un pedacito torsa, que sea un compromiso de aquí. Eso necesitamos, chiquillos. Así que esas eran mis palabras, senador. ¡Bravo! ¡Bravo! A mí, la Lendi es consciente que a mí no me gustaba la política. Yo guiaba la política. Para mí, todos los políticos eran corruptos. Y de acuerdo al testimonio de la Lendi, y de lo que yo he visto, de lo que usted ha hecho por la comuna, más que nada por la sede de Horizonte, por los propietarios, la gente que vive aquí en ese sector, de verdad, que a través suya, y de otra persona más, me han encandilado y me han hecho creer en la política. Que en la política sí hay personas buenas, sí hay personas correctas, y personas que trabajan por nosotros. Y como lo dijo la Lendi, otros partidos políticos, nos tienen acostumbrados a creer que el pobre es pobre. Y nunca va a dejar de ser pobre. Pero sin embargo, ustedes nos han hecho cambiar esa forma de pensar. ¿Por qué el pobre no puede estudiar y ser alguien más? Si tengo 10 pesos en mi bolsillo, puedo trabajar con estudio, con esfuerzo, puedo llegar a tener 100.000 pesos. Eso es gracias a ustedes. Ese cambio de pensamiento, tanto como ella se lo ha inculcado a sus hijos, yo se lo inculco a los míos. Y así vamos sumando. No dejemos que nos sigan pisando más. Pero sí necesitamos que ustedes, como dice la Lendi, no tan solo usted, porque lo he visto, pero también todo lo demás, no tan solo sea la palabra, también sea el hecho. En el momento de... Ahí estamos, siempre. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.